No sé qué les dijeron sus padres cuando los mandaron a esta institución, pero me lo puedo imaginar. Oye, vamos a hacer una inversión grande. Es bastante dinero. Necesitamos que pongas lo mejor de ti. Necesitamos que le eches ganas. Necesitamos que te esfuerces para sacar tu carrera, para sacar la preparatoria, quizás para sacar un posgrado. No seas alguien sin metas. Ponte metas. Piensa en grande. Puede ser el mejor médico, puede ser la mejor contadora, puede ser el mejor comunicador. Tú puedes, hijo. Vamos, creemos en ti. Espero que les hayan dicho eso. Quizás aquí hay algunos muchachos que a sus padres le dijeron, ¿sabes qué? No, tú no sirves para la universidad. Pero tú lo creíste y alguien seguramente te dijo, tú puedes. Ojalá que todos tengamos personas en nuestra vida que nos animen a ser la mejor versión de nosotros. Seguramente algunos que nos miran de igual manera han sido desafiados a ser la mejor versión. Es más, este mundo es una competencia constante por ser el mejor. Y nos dicen, si no te actualizas, si no creces, si no avanzas, te vas a quedar rezagado. Pareciera una carrera por cada vez superarnos más y parece ser un ascenso que nunca tiene final. Y en esta tarde, quiero compartir algunas frases célebres que he sacado de algunos personajes de este mundo. Y voy a pedir que por favor las pongan y las vamos a leer. La primera dice así, la lucha es dura y es larga. Luchemos. Es menester que vivamos de nosotros mismos. No es un error, así dice la frase. Que cada uno encuentre en sí mismo la razón de su vida, de su fuerza, de su acción. Suena bonito, ¿cierto? Luchemos, vamos. Ricardo Meya es un escritor español. Creo que ya murió. Segundo, la mente tranquila trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Por eso es muy importante, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para la buena salud. Oye, eso suena hasta, quiero vivir sano. Lo dijo el Dalai Lama. O lo escribió, no sé si lo dijo y alguien lo escribió, pero es una frase que se le acredita a él. Y la tercera, siempre buscaba fuerza y confianza fuera de mí, pero viene desde adentro. Ahí está, perdón, está ahí todo el tiempo. Anna Freud, psicoanalista. ¿Han escuchado frases como esas? ¿Se las han dicho? ¿Las han leído? Son interesantes. Te impulsa para este ser. Te dice, tú puedes, adelante, hazlo. Tú tienes la fuerza. Tienes el potencial. Pero ahora me gustaría compartir otras tres grandes frases célebres de otros personajes. Vamos con la siguiente. Primero, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les debe decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo. Jesús de Nazaret. Creo que si lo conocen, no les tengo que decir quién es. Segunda, que tu buen Espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. El Rey David. Y tercera, en cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El apóstol Pablo. ¿Notan alguna diferencia entre las tres primeras y las tres segundas? ¿Será que hay alguna diferencia? La diferencia radica en que estos tres últimos famosos escritores, algunos, aunque Jesús, no sé si Jesús escribió, acabo de tener un lapsus mental, pero lo dijo, los apóstoles lo escribieron. Fíjense, se me acaba de despertar esa curiosidad, ¿será que en algún momento Jesús escribió algo? Ah, bueno, cuando dejaron a la mujer, pero interesante, le encargaría a alguno de los estudiantes de teología que averigüen si de pronto tenemos alguna información sobre si Jesús escribió algo. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que los tres primeros dicen, tú tienes el potencial, todo está en ti. Pero estos tres segundos nos plantean un escenario donde la fuerza, la capacidad viene de afuera. Y ustedes son muy desafiados, los estudiantes de esta universidad, porque no solamente vienen a estudiar, sino que los desafiamos a I will go, ve y haz. Oye, yo solo quería ser médico, pero me dicen que tengo que prepararme para irme a la India, así que tengo que aprender inglés, tengo que aprender un poco de cosas, porque quieren que yo vaya y yo quiero ir y me tengo que preparar, tengo que ser mejor para ir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, la diferencia entre las tres primeras y las tres segundas es que las primeras pretenden que todo está en ti. Las tres segundas nos hablan de un poder superior que es externo a nosotros, pero que cuando está con nosotros nos capacita. En la primera, para poder expresarnos, en la segunda, para caminar con confianza y vencer los obstáculos, y en la tercera, para ser la mejor persona que nosotros podríamos ser. Sin embargo, vamos a la siguiente, encontramos en la Biblia un contraste interesante, ya nos leyeron el Salmo 8, y solo voy a leer algunos versículos. Versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 5, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, de honra, lo hiciste enseñorear sobre las sobras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Pareciera que el Salmo 8 está alineado con las tres primeras. Algunos dicen, cuando dice el salmista, ¿qué es el hombre? Es como que lo está haciendo menos, pero no. Cuando el salmista mira los cielos, dice, wow, ¿yo qué soy? Y dice, espérate, soy el representante de Dios, Dios me hizo grande, porque soy el representante de Dios. Pero vamos a leer lo que nos dice Isaías, el capítulo número 1. Isaías, el capítulo número 1. Y vamos a leer los versículos 4 al 6. Isaías 1, 4 al 6. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo Israel, se volvieron atrás. ¿Suena a nuestra sociedad hoy día? Yo creo que sí. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todos, todavía os reveláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, perdón, ni suavizadas con aceite. ¿Qué contraste tenemos ahí? Ponemos la siguiente, por favor. Un contraste. En el Salmo 8 se nos presenta al ser humano como alguien que, wow, excelso. Pero Isaías nos presenta a qué, oh moribundo. La Biblia. Siguiente, por favor, nos presenta un contraste. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace que yo me pueda sentir como se menciona en el Salmo 8? ¿O qué es lo que hace que yo me encuentre en la descripción que presenta Isaías, capítulo 1? ¿Cuál es la diferencia? Me gusta como lo presenta la señora Ellen White en un matinal, cada día con Dios. Vamos a ver la siguiente. Dice así. Por medio de la acción de quién. ¿Qué dice? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Eleva la mente de su degradación y la liga a realidades que? Eternas. Fíjense chicos, fíjense hermanos, fíjense amigos. No soy yo, no es lo que está en mí. Es el Espíritu Santo. Yo no lo llego a poseer. Él me posee a mí y entonces yo puedo sentirme como dice el Salmo 8. No eres tú, es el Espíritu Santo. Pero en esta sociedad donde el espiritismo y otras corrientes nos han pegado tan fuerte. Yo te preguntaría, ¿qué entiendes que es el Espíritu Santo? Todavía encuentro a jóvenes que a veces me dicen, pastor, pero el Espíritu Santo es como que, como que una manifestación de Dios, es como que una extensión de Él. Y me gustaría decirte en esta tarde que necesitamos contestar esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para saber quién te va a poseer. ¿Sí? Cuando ustedes les han dicho a sus padres, aquellos que han querido iniciar una relación sentimental. Oye pa, es que me gusta fulanita. La muchacha le dice, papi, es que fulanito me está haciendo ojitos. ¿Qué es lo primero que pregunta el papá? ¿Y quién es él? ¿Quién es? Debemos conocer quién nos va a poseer. Así que esta pregunta es muy relevante para nosotros, jóvenes. Y para todos aquellos que pretendemos lograr lo mayor que se puede lograr. No por nosotros, sino por la oportunidad que el Espíritu Santo nos da de lograr cosas cuando Él, ¿qué? Cuando Él nos posee. Y entonces, vamos a la siguiente. Y lo primero que tenemos que decir es que el Espíritu Santo es una persona, no es un vientecito. No es un fantasmita, es una persona. Morris Venden, en su libro, su amigo el Espíritu Santo, hace referencia a tres elementos principales para determinar qué es una persona. Primero, capacidad de razonamiento. Segundo, sentimientos. Y tercero, habilidad para la toma de decisiones. Y vamos a verlo rápidamente para poder ver cómo la Biblia nos presenta evidencias de que el Espíritu Santo es un ser, es una persona que nosotros necesitamos que esté a nuestro lado y que nos posea. Vamos, primero de Corintios, capítulo 2, versículos 10. Y 11. Primero de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, es así. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clavéis todas las mismas cosas. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo espíritu. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, disculpen. Perdón, es 1, 10, es 2, 10 y 11, discúlpenme. Es que estoy viejito y ya los lentes a veces no veo bien. Primero de Corintios 2, 10 y 11. No, es 2, 10 y 11. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Escudriñar es una característica de qué? De razonamiento, de pensamiento. Escudriñar significa que nosotros podemos adentrarnos en información. La podemos revisar, entender, comprender, para luego actuar. Así que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña, nos habla de un ser con la capacidad de qué? De conocer, de razonar. Vamos con la siguiente. Efesios 4, 10. Libro de Efesios, capítulo 4. Perdón, 4, 30. Y no que, y no entristezcáis al Espíritu Santo. Mis acciones pueden hacer que el Espíritu Santo que me ama se ponga qué? Se ponga triste y eso nos habla de qué? De sentimientos, de emociones. Así que el Espíritu Santo no solamente razona. No solamente es capaz de manejar información, analizarla, sino que también manifiesta que emociones y sentimientos. Y claro, no podemos comparar nuestras emociones con las emociones de Dios. Pero hay sentimiento, hay dolor por nuestras acciones cuando ellas son equivocadas. Y la tercera que vamos a leer, vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y quien dice y el mismo qué? Y el mismo qué? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como qué? Como qué? Como Él quiere. El Espíritu Santo actúa, toma decisiones. Y no sé por qué a mí no me dio la capacidad de cantar. Yo canto bonito cuando hay gente, no me pueden cantar solo. Sí, en mi casa todos cantan bonito. Mi papá dirigió un coro, mi mamá canta hermoso, perdón, ya no le gusta cantar, pero cantaba. Sandra, mi hermana la mayor, canta lindo. Charlotte, pero yo no. Yo hago la quinta voz. ¿Saben cuál es la quinta voz? Avienten un bote por unas escaleras. Y así más o menos sueno yo. Soy desentonado, no es no poder. Si alguna vez ustedes quieren acabar un culto rápido, invítenme a cantar. Y les prometo que terminan rápido su culto. Pero Dios no me lo dio. El Espíritu Santo decidió darme otras capacidades y alabo a Dios. Porque en esa capacidad de decidir, Él me otorga dones. Y a ti seguramente te otorgó un don. Él te lo dio. Así que es una persona. Ah, pero lo maravilloso es saber que no solamente es una persona. Vamos a la siguiente. Sino que también es qué. También es Dios. Vamos a la carta. Primera carta de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Estoy yendo rápido porque me quedan dos minutos y ya se me fue el tiempo. Primera de Timoteo 3, 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, ¿a quién le inspiró? Dios. Pero luego, ¿qué dice segunda de Pedro 1, 21? Quiero que hagan sus Biblias y les voy a pedir que corramos. Y esto es bueno para hacer ejercicios de búsqueda rápido en la Biblia. Segunda de Pedro 1, 21. Y este es un texto que muchos se saben de memoria. Porque nunca la profecía fue qué. Fue traída por voluntad humana. Sino que qué. Sino que los santos hombres de Dios habrán sido inspirados por qué. Por el Espíritu Santo. Si Dios inspiró las escrituras y fue el Espíritu Santo quien la dio, eso significa que qué. Que el Espíritu Santo es Dios. Voy a ponerles, pedirles que pongan primera, la siguiente, primera de Juan 5. A mí me gusta mucho este texto. 5, 7. Primero de Juan 5, 7. Dice así. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Desafortunadamente, este versículo, esta parte, este versículo, no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Ok? Así que algunos dicen que Dios no les inspiró. Aparece más o menos en el siglo 15, 16 después de Cristo. Sin embargo, yo creo que si Dios permitió que quede en su palabra es porque es cierto. Y si nos vamos a otro texto maravilloso que se encuentra en Mateo 28, 19. Encontramos que también ahí el Espíritu Santo se pone al nivel de quién? De Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los dos, los tres, perdón, forman un Dios. Así que el Espíritu Santo no solo es una persona, también es Dios. Y entonces quiero que vayan a un Salmo hermoso. Vamos a ir al Salmo 139. Probablemente alguien también se sepa el Salmo 139. ¿Qué dice el Salmo 139? Versículos 7 y 8. ¿A dónde huiré de qué? De tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia. No podemos escapar del Espíritu de Dios. Él es una persona, Él es Dios y está en todas partes. Pero entonces vayamos a Juan. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Alabo a Dios. Porque aunque yo trate de esconderme de este ser maravilloso. El Espíritu Santo puede capacitarme para todo lo que yo necesito. Y promete capacitarte a ti para que seas la mejor versión de ti. No por tu fuerza, no por lo que tú eres. Sino por lo que es el Espíritu Santo cuando tú dejas que Él tome posesión de ti. Y entonces el último texto que quiero que pongan en pantalla. Es un texto hermoso. Hermoso. Vamos a la última diapositiva. Adelante. Adelante. Esos son los que cité ahorita. La última. No será por la fuerza, ni por ningún poder. Sino por mi Espíritu, dice el Señor. Permite que el Espíritu Santo te posea. Permite que el Espíritu Santo te convierta en su instrumento. Y entonces tú irás a cualquier lugar y tú harás lo que debes hacer para la honra y la gloria de nuestro Padre eterno. Que Dios te bendiga.